Amigos inversionistas inmobiliarios en Nicaragua y familias que están en busca de algo cómodo, muy sencillo, en lo cual deseen tranquilidad, confort y tener todo muy accesible a lo que es para vivir, en familia tenemos esta excelente oportunidad de inversión en nuestro catálogo de propiedades, lo cual es una casa ubicada en el sector de la Villa Masaya. Precio es un superprecio de mercado, lo cual está en oferta de solo 28 mil dólares de contado, esta propiedad cuenta de un área total de terreno de unas 300 barras cuadradas, un área total de casa en construcción de unos 96 metros cuadrados, de igual manera encontrar lo que es habitaciones, sala, cocina, área de visita, porche, área de lavado, un pequeño patio en la parte trasera de la propiedad, toda la casa muy bien cuidada en últimas condiciones y muy segura, acceso a todos los servicios básicos, de igual manera a transporte público que predomina en la zona. Escríbenos, llámanos para poder agendar una cita y así poder llevarte a la propiedad y que tú la puedas recorrer. Gracias y comparte nuestros videos, suscríbete.